Mantimiento es necesario, distancia de seguridad. Atención, va a efectuar su paso a un tren sin parada. No cruce las vías y no se aproxime al borde delante. Atención, a train is going to approach without stopping. Do not cross the tracks, stay away from the edge of the platform. Vía 4. Vía 4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.